hola mi gente como estamos aquí miren vamos a empezar un vídeo nuevo espero les guste estamos aquí en la orilla del río hobson tremendo río está muy grande miren ahorita le van a echar un vistazo para que ustedes digan qué tan grande está a ver qué les parece miren más vamos a voltear la cámara para que podamos mirarlo bien miren más grande este río aquí ustedes pueden venir a caminar disfrutar de esta hermosa vista miren más vamos a ver a ver qué encontramos miren hasta allá se viene a estar lejos vamos a ver a ver qué qué les parece está grande este río miren aquí los patos así que vamos a caminar un poquito para allá para ver qué encontramos allá está una embarcación un barco grande miren está tan antes de hablar ahí Gracias por ver el video 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 Aquí en este lugar por el momento está cerrado Está en construcción Pero estaría bueno entrar ¿Qué les parece mi gente? Está grande este río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí como se puede ver la marea está muy baja Imagino que no es tan raro que empiece a subir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 descansar un rato, tiene muy bonita vista hacia el río Meremo que más pueden pedirle a la vida miren más, que salganse de la casa un rato y caminen miren más, que interesantes estas figuritas que les parece miren nomás muy interesante miren más, es muy interesante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de aquí se mira la ciudad. Allá andan lanchas. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video. Compartan, comenten, denme un like y suscríbete. Aquí no cuesta nada, es gratis. Aquí dímense. Y disfrutes de esta vista hermosa. Aquí, si ustedes pueden ver, hay gente ahí sentado en esas rocas ahí descansando. Gente caminando, pasándose de un rato agradable. Miren nomás. Miren. Miren. Los que vienen aquí, miren, despertar, ver el amanecer. Aquí a la orilla del río. Así que mi gente, los vemos. Cuídense y bendiciones. Y échenle ganas. Ánimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!